¡Puede ser por el santo, 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 crecer! ¡Vamos a Dios! ¡Levantemos nuestra que avanzar! ¡Para que le autorizará! ¡Santo, santo, santo, poderoso que puede tener sin tiempo y rezar! ¡Puede ser por el santo, santo, crecer! ¡Puede ser por el santo, 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 santo! Los santos, los santos, los poderosos, recuerden que el tiempo está, la creación recanta y la historia de él, tú eres mi amor, por siempre, por siempre. Y el Señor Santo, tú eres mi amor, Dios amén, el Santo, y el Hijo, que la goza, que la goza, que la goza, que la goza. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Aquí con nosotros, levantemos. Levantemos, no es nada avanzar, nadie es un trono de estar. ¡Santo, santo, santo, los santos, los poderosos, recuerden que el tiempo está, la creación recanta y la historia de él, tú eres mi amor, por siempre. ¡Santo, santo, 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 los poderosos, recuerden que el tiempo está, la creación recanta y la historia de él, tú eres mi amor, por siempre. Gracias, Jesús. Recibe el nombre de regalo. Gracias, Jesús. Recibe el nombre de regalo. 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 Recibe el nombre de regalo.